Yo me llamo Vicente Fernández ¡Viene muchachos! Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Voltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido porque Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 Por tu bendito amor Asombrosa presentación de Vicente Fernández Yo me llamo